Ok amigos, cada vez estamos cerca del Mundial de Clubes y muchos es en esta pregunta. Si Tigres llegara a jugar contra el Bayern Múnich, ¿creen que pueda ganarle Tigres al Bayern Múnich? Yo soy de los que dicen que sí. El Bayern Múnich es un gran equipo que, sí es cierto, en Alemania, si no gana como hoy 5-2 al Mainz, puede ganar 8-0, 9-0. Pero si usted ve los partidos del Bayern Múnich, casi por lo general termina ganando así, porque en el fútbol alemán y la mayoría de los equipos en Europa, terminan jugando muy abierto, muy ofensivo. Sí, el Bayern Múnich es una máquina de hacer goles, no lo vamos a negar. Pero yo pienso que si jugara con los Tigres se va a topar con un equipo que es muy, en este caso, como Tigres, que es un equipo muy equilibrado, que juega muy bien defensivamente, ofensivamente. Que pienso yo de que también Tigres tiene dos jugadores muy importantes que pueden hacer la diferencia contra el Bayern Múnich. El primero, porque tiene mucha experiencia en Alemania, lo adquirió Carlos Salcedo. No se diga el papelón que se aventó en el Mundial de Rusia cuando frenó al ataque alemán. Bien, pienso yo que precisamente como juega Salcedo con el juego aéreo, porque tiene buen remate de cabeza y con esos trazos buenos que pone de 80 a 90 metros, son precisamente el punto débil del Bayern Múnich. Si usted ve la mayoría de los goles que le anotan al Bayern Múnich, el Bayern Múnich defiende muy mal en el juego aéreo. Madre mía, necesitan unas lecciones de veras porque defienden peor que unos niños de kinder. Y André Pierre Gignac, con toda la experiencia que tiene en Europa, hay que recordar que en su momento estuvo peleando con Zlatan Ibrahimovic en Francia por ser el mejor goleador en Francia. Pienso yo que Gignac tiene más experiencia que la mayoría de los jugadores del Bayern, porque Gignac ha jugado en tierras europeas, sabe lo que es el nivel de las competitivas europeas y también sabe lo que es la experiencia en el fútbol mexicano. El Bayern está muy impuesto por lo general, jugadores como Sané, jugadores como Robert Lewandowski, o sea, jugadores como Guatén, como también como Alaba, de que los equipos jueguen abiertos, pero si Tigres llega a jugar defensivo equilibradamente, Tigres puede desbordar. Yo me atrevería a decir que inclusive pueden frenar dueñas a Sané, yo me atrevería a decir que Gignac puede romperle la cintura a Guatén y a Alaba, o a Azul, en caso de que lo metan. Yo me atrevería a decir que Salcedo tiene más fuerza que Guatén, o yo me atrevería a decir inclusive que Aquino puede ser más rápido que Davis, es mi punto de vista. O también Quiñones, Quiñones en trazos largos, así como juega el Bayern, puede lucirse, puede mandar buenos centros. Es mi punto de vista, no sé usted qué opina. Pues cada vez está más cerca el Mundial de Clubes, inicia la Liga MX, a ver qué equipos son favoritos, porque para mí hasta el momento no hay ningún favorito.